Si nuestro Señor Jesucristo hubiera vivido en la época de las cámaras de video, en la época de los celulares y las grabadoras digitales, seguramente tendríamos un tesoro de infinito valor. ¿Te imaginas, por ejemplo, las fotos de esos rostros? ¿Cuándo Pedro dice, a mí no me vas a lavar los pies tú? O tal vez, aunque suene un poco tenebroso, una foto de Judas, cuando come ese último pedazo de pan untado en la salsa, y nos dice el evangelista, detrás del pan entró Satanás, y salió Judas, y era de noche. ¿Qué no daríamos por tener una fotografía de ese momento? Sobre todo tener la fotografía del divino Salvador, del bendito Maestro, cuando toma el pan y lo parte y dice, Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y luego al final de la cena, cuando toma la copa, cuando toma ese cáliz y dice, Tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Cómo quisiéramos tener esas fotos? ¿Cómo quisiéramos tener grabación de esas palabras? No solamente por escuchar a Cristo, aunque eso es lo primero, sino también por escuchar preguntas como las que nos presentan los evangelios de estos días. Hoy, por ejemplo, tenemos una pregunta, una pregunta que hace Felipe, o una petición, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Observa que Tomás le había dicho, no sabemos cuál es el camino, y Cristo dice, yo soy el camino. Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vémonos cuenta cómo las preguntas de estos discípulos tienen mucho sentido, pero démonos cuenta, sobre todo, las respuestas que Cristo tiene para esas preguntas. Démonos cuenta cómo detrás de todas las preguntas de ellos, así como detrás de toda legítima pregunta humana, en el fondo hay un anhelo de sabiduría, hay un anhelo de verdad, hay un anhelo del Logos, hay un anhelo de la Palabra. y démonos cuenta cómo en esas preguntas, en esas inquietudes, la de Tomás, la de Felipe, la de Pedro, cómo en todas esas inquietudes, finalmente bulle el corazón humano que necesita encontrar verdad y luz. y por eso, démonos cuenta cómo todo en nosotros tiende hacia Cristo y cómo Él termina diciendo, yo soy, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el camino, yo soy imagen perfecta, plena del Padre, y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que yo quisiera es que descubriéramos más allá de las fotos y más allá de las grabaciones, descubriéramos que el primer rastro de Cristo ya está en nosotros. Nuestros propios anhelos son el retrato, en cierto modo el negativo de esa fotografía que estamos buscando. Óyemelo bien, las preguntas más profundas que tienes, los anhelos más profundos que hay en ti, son como el negativo de esa fotografía. Estoy seguro que muchas personas van perdiendo familiaridad con el negativo, los que somos un poquito mayores. Recordamos cómo las fotografías antes tenían su negativo y al proceso de revelar ya salía la imagen correcta, la imagen como tenía que ser. Pues nosotros tenemos en nuestro corazón ese negativo, tenemos esa impronta. La foto no la tienes que buscar muy lejos, ya la tienes adentro, ya en ti bulle la búsqueda de Jesús y ya Él quiere encontrarte. Acógelo, recibelo con amor, dale toda tu fe, adóralo como tu Señor y Mesías.